Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un video mas, pero antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y si te gusta nuestro contenido compártelo en tus redes sociales y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, sin mas que agregar, corre video. La dirigencia del Toluca y Gabriel Milito tienen negociaciones para que sea el técnico escarlata a partir del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Si bien las pláticas no están avanzadas, las charlas son firmes y este medio puede asegurar que Milito es la prioridad de una directiva que busca técnico desde hace unas semanas. A medio torneo de apertura 2023, los Diablos anunciaron la sorpresiva salida del mexicano Ignacio Ambriz, con todo y que el ex del Club León tenía al club en zona de Liguilla. Según se supo después, se presentaron serias diferencias entre la dirigencia y el técnico, lo que derivó en la decisión de separar sus caminos. El uruguayo Carlos María Morales cerró la campaña como interino, pero no pudo meter al equipo siquiera puestos de play-in, con lo que se consumó el fracaso al no sortear la fase regular con una de las anónimas más altas del fútbol mexicano. Gabriel Milito es un es futbolista y entrenador argentino que se desempeñaba como defensor central. Nació en Quilmes, Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1980. Comenzó su carrera en Independiente, donde debutó en 1997 y fue campeón del torneo Apertura 2002. Luego jugó en el Real Zaragoza y el Barcelona de España, donde ganó varios títulos, entre ellos la Liga de Campeones de la UEFA. Regresó a Independiente en 2011 y se retiró al año siguiente. Con la selección argentina disputó 32 partidos y marcó un gol. Como entrenador, dirigió a Estudiantes de la Plata en dos etapas, a Independiente, a O'Higgins de Chile y a Argentinos Juniors, su último club hasta el 2023. Su estilo se basa en el juego de posesión, la presión alta y la salida desde el fondo con balón dominado. Como jugador, fue compañero y amigo de Lionel Messi y hermano de Diego Milito, ídolo de Racing Club. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios.